Tú, naciste hecho a mi medida Tú, no tienes precio ni valor Yo, por cada beso doy mi vida Y, me juego entera por tu amor Tú, cuando me miras me enloqueces Tú, sabes amarme siempre más Tú, me dices siempre que te mueres Y yo, yo siempre sé que no es verdad Tú, le pones magia a nuestras cosas Tú, llenas de rosas mi jardín Y tú, bañas de luz cada mañana Y tú, le das sentido a mi existir Yo, por cada beso doy mi vida Ay, me juego entera por tu amor Tú, le pones magia a nuestras cosas Ay, tú, llenas de rosas mi jardín Tú, bañas de luz cada mañana Ay, tú, le das sentido a mi existir Tú, naciste hecho a mi medida Tú, no tienes precio ni valor Yo, por cada beso doy mi vida Y, me juego entera por tu amor Por tu amor Por tu amor